Sí, fue una situación que se había dado porque venía de una lesión. Yo creo que todavía no estaba al 100% y también tuve la suerte de viajar. Para mí también es importante por lo menos estar con el grupo, con el equipo. Y ya saber que estás ahí es un paso, pero esta semana sí me siento ya completamente a tope y a ver qué es lo que sucede acá de cara al fin de semana. Un poco no se busca este fin de semana frente al Real Oviedo. Romper esa racha adversa de poder volver a ganar, que está costando. ¿Cómo viste el equipo de fuera? Sí, totalmente. Ahora mismo estamos en una mala racha. No estamos teniendo resultados positivos y sinceramente esto se vive de cosas buenas y de victorias. Es verdad que no estamos teniendo buenos resultados, pero bueno, el equipo por momentos en algunos partidos ha demostrado que estaba muy bien. El otro día no fue, me parece, el mejor encuentro. Más que más el segundo tiempo fue un poquito la cara mala del partido, porque el primer tiempo para mí el equipo estuvo bien en el campo que era. Iba ganando 0-1 y bueno, situaciones de juego que en dos minutos te cambia todo. Son cosas que a eso tenemos que prestarle mucha atención. Yo creo que a partir de ahora ese tipo de fallos, ese tipo de momentos ya no nos pueden pasar. Entonces intentar meterle la cabeza de que ahora toca ganar y como sea. Yo creo que es lo importante de este equipo que resurja, que el equipo vuelva a estar en esos buenos niveles que estuvo durante cuatro partidos seguidos, que tuvo victorias. Entonces lo más importante es una victoria este fin de semana. Buenas Martín. ¿A qué atribuyes esos cambios tan bruscos que ha dado el equipo? Cuatro victorias seguidas, luego cinco partidos sin ganar, solo un punto de 15. De un partido para otro, por ejemplo, dominas al Alcorcón. En medio de ese partido, Zaragoza y Miranda. ¿A qué atribuyes esos cambios tan radicales? Bueno, la verdad que no sé decírtelo. Sinceramente, si tuviese esa varita para decirte y contestarte esa pregunta, me encantaría porque no me gusta pasar esta mala racha que estamos pasando. Pero sí es verdad que hay que apretar las tuercas. Ahora mismo te das cuenta que el equipo ha tenido altas y bajas. En cuanto estuvo bien, ganó y ganó bien. Y cuando estuvo mal, perdió. Entonces yo creo que hay que apretar. No nos queda otra que seguir entrenando. Para mí es muy positivo que la gente entrene como entrene, porque eso te da pie a que las cosas salgan mejores y cuando salgan bien, yo creo que el equipo se va a encontrar mejor. Pero sí es verdad que hay que apretar. No nos queda otra. La gente desde fuera también se pone nerviosa porque veo un equipo que estaba bien, que se había ilusionado y de repente perdés cuatro partidos seguidos, perdidamente, empatas uno. Entonces de 15 puntos sacas uno solo y la gente también se desilusiona. Pero bueno, es cuestión nuestra de que esa gente que vuelva a meterse con el equipo, que vuelva a lesionarse con nosotros y yo creo que es cuestión de apretar. Martín, el otro día decía al término del partido en Andúa un compañero suyo que el equipo cuando se muestra ante una adversidad se cae moralmente. Es decir, cuando el empate a uno se vino abajo y después vino a los dos minutos el segundo gol. Y de ahí no reaccionó el equipo. ¿Sí lo ve así? ¿Usted lo ve así? No, no, yo no. No lo había escuchado, sinceramente no lo había escuchado, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si realmente nos pasa eso es un problema. Y yo creo que a día de hoy no tenemos un problema. Yo creo que hay que ajustar cosas. Si es verdad que no estás ganando porque no estás haciendo las cosas bien, pero no creo que tengamos un problema. Para mí un problema es eso, que el equipo no tenga respuestas, que el equipo se caiga ante una adversidad y yo no creo que sea el caso. Estábamos perdiendo en Zaragoza y el equipo seguía dando cabezazos y seguía dando buenos momentos de juego. El otro día Miranda en un campo difícil también seguía y la cuestión es intentarlo. Yo creo que pasa por ahí. En el momento que no lo intentemos y que bajemos los brazos estamos perdidos. Y yo creo que no estamos refiriéndonos a que el equipo sea así. Yo creo que todo lo contrario. Tenemos un equipo que sigue, que avanza, que va para adelante y que por lo menos lo intenta. Eso es lo más importante. Una cosa es que se desconecte y otra cosa es que tengamos un problema. Yo creo que son dos cosas diferentes. Es lo que te digo. Para mí es verdad que hay que prestar atención y atar cosas, cabos que estamos dejando sueltos porque si no, no perdés. Es fácil. Si vos perdés es porque estás haciendo cosas mal. Pero no creo que tengamos un problema. Yo quiero dar hincapié a eso que realmente me parece que el equipo hace cosas muy buenas pero que no lo está haciendo del todo bien. Entonces sobre eso tendremos que apretar las clavijas más, tendremos que correr más, tendremos que meter más y esto se trata de hacerlo todos juntos. Entonces creo que por ahí van las cosas. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. No es habitual que te hayan diagnosticado seis semanas de baja, que en cuatro prácticamente ya entrarás en la convocatoria. Dices que estás bien. Pero no sé si en el grupo hay una especie de psicosis. ¿Por quién va a ser el siguiente en caer? Porque hay una plaga de lesiones. No sé si hay cierta preocupación por este tema. Sí, ha pasado que, bueno, es verdad que hay mucha gente que ha caído, muchas lesiones. Es un tema a tener muy presente, por supuesto, porque al fin y al cabo eso te merma. Vos tenés un equipo, el entrenador cuenta con determinados tipos de jugadores, se hace una idea de juego, se hacen equipos y, bueno, al fin y al cabo te termina mermando por jugadores que van cayendo. Hoy en día la enfermería está llena. Hay muchísimos jugadores y de a poquito se van recuperando. He tenido la suerte de solamente estar tres semanas afuera, pero sí es verdad que han habido muchas lesiones y ojalá que no sucedan más. Siempre en los campeonatos tenés meses donde se suceden más lesiones que por lo general en noviembre, octubre y después en febrero. Siempre sucede que los equipos en esos meses es cuando más lesiones hay. Entonces acá ha pasado que ha habido lesiones y unas cuantas. Entonces ojalá que a partir de ahora las cosas empiecen a ir mejor y que el grupo y el equipo que se ha formado continúen entrenando a la mayor cantidad de gente posible porque cada dos por tres siempre ves un canterano nuevo entrenando. Entonces ojalá que ese tipo de lesiones empiece a reducirse a lo máximo posible. Martín, la buena racha del equipo coincide cuando juegan Viera y Pedri. De cinco partidos, salvo el primero, se ganaron los otros cuatro. Yo no sé si hablar de dependencia, pero sí siente el equipo que cuando no está alguno de los dos hay una especie de orfandad por ahí. A ver, no me voy a cansar de decirlo. El hecho de que juegue Jonathan para mí es un peso muy importante dentro del equipo. No hay ninguna duda de que jugando él yo creo que se pueden conseguir cosas mejores. Pero no hay que tener esa dependencia. Ni de uno ni de otro. Yo creo que tenemos jugadores con calidad y con una forma de jugar que tiene que ser ajena a que juegue uno o juegue el otro. Pero no te voy a dejar, no te voy a decir que no. Jonathan aporta mucho. Es un jugador que para mí es de los diferentes dentro de la categoría y a nivel personal prefiero tenerlo de mi lado que no. Entonces, adentro del campo hay veces que se siente, por supuesto. Martín, dos cuestiones. La primera, hablando de las lesiones. Sí. El míster, evidentemente, no se excusa en eso, pero hablamos y hacíamos lo que era casi un equipo y de los buenos, ¿no? El que está fuera de combate. Y después, ¿qué sabes del Real Oviedo y qué se ha comentado? Bueno, es verdad que el tema de las lesiones ha sido un tema importante y es verdad que el míster ha dicho que hay que dejar el tema de las lesiones un poco aparte, pero es inevitable, ¿no? Al fin y al cabo, el otro día tenías un equipo entero afuera y gente importante, gente de peso dentro del vestuario que estaba afuera, no estaba jugando. Entonces, bueno, a eso te tenés que dar un paso, tenés que dar un paso adelante y tenés que ser fuerte. Entonces, para eso hay gente que está entrenando, gente que viene de abajo, gente que viene con ganas. Y más este año, ¿no? El otro día leí una noticia que era el flaco, era el chico, el canterano número 12 que debuta con Mel. Y, bueno, eso te das cuenta también que es hecho por la cantidad de lesiones que hemos tenido. Es un campeonato largo y yo creo que lo más importante es que estemos todos bien y que tanto los lesionados como los que no, el que entre en el grupo sume. Y, bueno, tanto sea una persona grande como un joven tiene que sumar y es lo que hay. Tendremos que salir a ganar y tendremos que salir a competir y yo creo que es lo mejor que nos puede pasar que no miremos al costado y que miremos para adelante. Del Real Oviedo, bueno, tuve un pasado en el Real Oviedo, estuve un año y siempre me gusta saber de los equipos en los que he jugado. Por lo menos tengo noción de las cosas que suceden allí. Además, soy muy amigo de Nereo Champán, de Omar Ramos, que fuimos compañeros en el Leganés. Entonces, bueno, sé cosas de ellos y sé cosas del club que, bueno, que ahora nos están pasando una buena racha. Un club que es muy importante, que es un gran club. Yo tuve un año muy bonito ahí. Y, bueno, la forma de jugar del rival va a ser un equipo que va a venir con ganas de intentar sacar lo máximo posible y que va a ser una victoria. A ellos les viene muy bien una victoria y, bueno, además en el momento malo que lo están pasando.